Subtitulado por Jnkoil Ahora le pongo un light show Una amarillosa Nada que ver con la Rojioski El otro Nada que ver con el Rojioski No hagas ruido, no hagas ruido, no hagas ruido, que ruido, que ruido ¡Fel a mozcán! y en la moto ya y 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 la mosca está locada y 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 recuerde que la gente sus parientes sus familiares los esperan en casa este no es fácil y más la gente que viene por ahí por el espinazo y y y y otra cosa y y hay caídas se cae el rollo y como le hagan para no caer está se vende y 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 Ya estamos a viernes, después de echarnos un buen baño en la playa, ya estamos por acá, presentes, echándole todos los kilos, este, motonautica. Motonautica Apocalipsis, presente. Motonautica Apocalipsis, presente. Motonautica Apocalipsis, presente. Playa, motos, chicas, nieve, nieve, pacífico. Compas, rojioski, si es original, huevina lleva su inyección, sabes que te traje huevina, una inyección, luego va a bajar las patitas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Saluda. Ahí va la pulmonía. Arturo. Saluda la pulmonía. Saluda. 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 bien difundida y quiero mandar un saludo a Saúl hoy en la mañana desgraciadamente nos dimos cuenta de de la situación que pasó con sus hermanos ayer el Ricardo, el señor Ricardo que es una persona que ha hecho el lucho también de Zacatecas también a al senador David Monreal desgraciadamente también hoy nos encontramos que se iba a hacer un atentado en contra pero gracias a Dios a tanto niño que nunca nos dejan abajo estamos tristes tristes porque no es no es así las cosas el ser humano a veces actúa mal aquí se evitó una pérdida de grandes personas y estamos con ustedes muy felices yo es reprobable esa actitud por parte del Club Apocalipsis estamos en soledad con todos ustedes esperemos al licenciado Saúl que tenga la confianza para seguir el ámbito que anda y igual a la gente lo estimamos porque es una persona que apoya gracias a Saúl también estamos aquí este no tengo palabras simplemente estamos con ustedes es una situación que nos deja a pensar pero esperemos que con la ayuda de Dios todo salga al cielo y que sigan echándole los kilos de lo que se trata de que nosotros vamos a estar con ellos de las buenas y de las malas hasta las últimas gracias gracias a ustedes aquí estamos y desde aquí reprobamos esos hechos esos actos viva la paz no no más para ellos sino también para toda la gente de nuestra república mexicana esperemos que la gente se una más que trabaje que tengamos una buena vida que la vida es hermosa que la vida sea hermosa que echenle ganas ahí estamos Estamos aquí en el bello puerto de Mazatlán Y en otra ubicación y bueno pues por supuesto apocalipsis presente vino rodando Hay mucha seguridad y pues prácticamente estamos aquí visitando estas hermosas playas Donde se reúnen miles y miles y miles de motonáuticos No se si se vea por aquí Carlitos, no es la moto de Carlos No veo a nadie de allá de la raza de Fresnillo No la veo, claro La música, la chela, las morritas, no faltan las motos por supuesto Y bueno más que nada podemos ver pues el movimiento de las motos Esto es parte del malecón Ya el pobre que se pierde en el evento Este, ya más que mil palabras Este, que nos sigue a través de Facebook Nuestra cuenta donde pues siempre Administramos este, por supuesto, servidor Ya el pobre que se pierde en el evento Este, ya más que mil palabras Prácticamente, gracias a toda la gente Que nos sigue a través de Facebook Nuestra cuenta donde pues siempre Administramos este, por supuesto, servidor Soy Somos los que administramos Somos tres administradores de la cuenta Y prácticamente Pues le damos las gracias Somos un equipo No somos muchos No somos muchos pero Pues todo lo que hacemos Todas las rodadas Lo hacemos con el fin de De darle Promoción a Al motociclismo Este, lo hacemos con el carisma Porque es lo que nos gusta Y por eso estamos por acá Este La raza está contenta Echando unas medolías Unas bellas y preciosas medolías Las de pista Pues aquí en la cartera Están pasando Este La gente por aquí Paseando sobre El malecón Que huesitos El Windows 10 original El Windows 10 original El motor El motor Por esta tristeza, si vengo un recuerdo, faltaba una pieza que me diera cuenta. Mañana vamos a grabar el desfile, y nosotros salimos el próximo domingo, vamos a pasar por el Espinazo, no todo completo, es muy recomendable, por seguridad, también agarrar algo de pista, para reducir tiempos, ya que el lunes tenemos que asistir a la escuela. Aquí estamos, aquí están los choppers. Ahora, pulos corriditos, que retumen las bocinas. ¡Gracias! 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 ¡Ellamos para台arte resistencia! ¡Ellamos para Pabona,SP voucher! ¡Socese este sitio Lon ROX! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Se va a hacer dos minutos la bola de cabrón, yo creo que es que no es raro, güey. A ganarle toda la bola de huevo. A ganarle toda la bola de huevo. Vale, es que si salimos a las 7. Vamos a pasar por los puentes. Como a las 7 y media. No, está bien a las 7. Ahora que baja la bola de huevo. No tengo que pensar. 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 Ya dejó lo demás para mañana. Para el desfile. Pásale muchachos para que les den dos minutos. Ahorita. Vienes con él. Ahorita vamos a tomar, vamos acá. Vamos a ver. ah